Buenas tardes a todos. En nombre de la Municipalidad de Lima y de la de la subgerencia de deportes, les damos la bienvenida a todos nuestros participantes de la Hora de Lima Corre. Ahora tenemos un programa, un programa especial, tenemos a tres atletas para atletas que han dado muchos logros a nuestro país, han corrido en diferentes países, nos ha representado en Olimpiadas y en Juegos Panamericanos, Sudamericanos, y han dado muchos logros a nuestro país. Hoy vamos a tener un programa, un excelente programa, a todos los que comparten el programa, vamos a entrar a un sorteo de cinco packs de Generae y unas zapatillas I-1. Así que chicos, a todos los que comparten este programa, vamos a entrar a un sorteo de unas zapatillas I-1 y packs de Generae. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, ahorita entra nuestro invitado Rossville también, que ya no tarda ya en entrar, pero primero vamos a presentar a nuestro primer invitado, Luis Sandoval, medalla de plata en los Juegos Panamericano 2019. Luis, en nombre de la Municipalidad de Lima, te damos pues la bienvenida en la hora de Lima, corre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, contento de estar aquí con usted, con su público. Gracias, gracias Luis. A nuestro segundo invitado también, nos ha representado en las Olimpiadas también, y con gran éxito pues siempre nuestro amigo Carlos Sangama, nos dio triunfos también en varias competencias. Gracias, Carlitos, en nombre de la Municipalidad de Lima, te damos la bienvenida pues nuevamente en este programa especial, La Hora de Lima Corre. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Contento y feliz de poder estar acá con tu público, y espero pues estar de su agrado, ¿no? Gracias, Carlitos. Bueno, ahora vamos a pasar pues con las preguntas a nuestro amigo Luis Sandoval. Luis, cuéntanos un poco de tu trayectoria deportiva, cómo te has iniciado, y nuestros seguidores quieren saber un poco más de nuestro campeón Luis Sandoval. Hola Luis, ¿nos escuchas? Hola Luis, ¿nos escuchas? Yo creo que se ha salido de la conexión. Bueno, vamos a pasar pues con nuestro amigo Carlos Sangama. Carlos Sangama, cuéntanos un poco sobre tu participación en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos un poco el estar allá en los Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poco porque nuestros seguidores quieren saber un poco más. Sí, en primer lugar, pues tú sabes que estar en unas Paralimpiadas ha sido mi primera Paralimpiadas. Me he sentido contento, me he sentido feliz porque ya representar a tu país yendo allá, ya no eres Carlos, sino eres Perú, ¿no? No, bueno, se ha entrenado bastante tiempo. No solamente eso, sino que también se ha venido haciendo trabajos no solamente físicos, sino que también hemos trabajado por ese entonces trabajo mental, trabajo de fisioterapeuta, todo en confundo, ¿no? La cual, pues eso me ha llevado a poder dar una buena participación, ¿no? Yo sé que no se ha podido lograr una medalla, en lo que todo, todo se está ansiando tener una medalla, ¿no? O estar entre los tres primeros lugares, ¿no? No se llevó a dar ese momento, pero sí me deja muchas cosas por aprender mi participación en Tokio, ¿no? Desde ya, como te digo, estar ahí para mí ya es un logro, ¿no? Claro, el, o sea, como tú dices, el estar allá ya es un, es un logro, ¿no? Porque no, no cualquiera va, pues, a los, a las Olimpiadas, ¿no? Porque uno tiene que hacer una, una marca, tiene que entrar por un, o sea, por un proceso para estar presente en la, en las Olimpiadas, Carlos. Sí, 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 justo como lo acabas de mencionar, ¿no? Para estar en esas Olimpiadas, en las Olimpiadas, en este caso, lo que es lo mío, obviamente tienes que hacer un tiempo, ¿no? Bueno, si tú no tienes ese tiempo, pues, no puedes estar presente, y mejor dicho, en esas Olimpiadas, pues, están los mejores del mundo, ¿no? No son los que tienen tiempo o han hecho la marca, la marca que pide, el IPC, ¿no? Que se vende el rector de los paratletas, ¿no? Claro, me imagino, pero, o sea, tú tienes una familia, Carlos, ¿cuánto, cuánto cuesta un poco, pues, apartarse un poco de la, o sea, de la familia para, o sea, para llegar a un, a un nivel top, y, y estar compitiendo, pues, con los, con los grandes, Carlos? Hay muchas cosas que uno sacrifica, ¿no? Y, y, y lo más resaltante es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es la familia. A veces uno se, se, se separa por un mes, dos meses, hasta tres meses, en este caso, para hacer un preparamiento, ¿no? Eh, en la familia a veces, es la base, es la que a veces nos motiva para uno seguir adelante, ¿no? Eh, yo sé que no es fácil, eh, pero, si uno pone ese punche, pone esa, 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 esas ganas, yo creo que sí se puede lograr cualquier cosa, ¿no? Pero desde ya, desde ya, yo me siento muy agradecido por mi familia, porque mi familia es la que me apoya, la que me dice, oye, tienes que entrenar, tienes que, tienes que disciplinarte más, y todas esas cosas, ¿no? Eh, claro, eh, yo sé que, que cuesta, cuesta bastante, eh, estar, pues, lejos de la, de la familia, Carlos, pero, pero tú aún así, pues, das muchos logros a nuestro, a nuestro país, ¿no? Dejas, dejas muchas cosas para, o sea, para estar en un buen nivel, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente, yo creo que, eh, son cosas que, que no solamente lo vivo yo, ¿no? Sino que lo vi en casi la mayoría de los sateletas, son ese sacrificio que nosotros hacemos que la familia, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, la familia es la que nos motiva para uno seguir adelante, ¿no? Qué bien, eh, Carlitos, vamos a seguir conversando contigo, pues, más adelante, tenemos, pues, eh, un largo tiempo para, para conversar contigo, eh, sobre más cosas, sobre tus, tus proyectos que tú tienes, eh, para, para darnos, pues, al Perú. Gracias, Carlitos. Bueno, eh, ahora vamos a presentar, pues, a nuestro campeón de, a gran, eh, la maravilla, la maravilla, Rossville, uno de nuestros, los grandes representantes, pues, para atleta, eh, Rossville Guillén, es uno de nuestros, de nuestros campeones, ¿no? Que, en verdad, eh, nos ha hecho saltar, nos ha hecho vibrar, pues, con esa alegría de ser el, el campeón de campeones, pues, en los, eh, en los para Panamericanos, dos mil diecinueve, y también, pues, hace poco, ha roto el récord del, del, del campeonato nacional, que ha participado hace poco, hace unos días, eh, y yo sé que se ha preparado muy bien, para llegar en ese buen nivel, vamos a presentar, pues, a nuestro amigo, la maravilla, el gran Rossville Guillén, Rossville, en nombre de la Municipalidad de Lima, te damos, pues, la bienvenida, y agradecerte por estar presente, y siempre recibir, pues, nuestra invitación, en la hora de Lima, corre. ¿Cómo está? Buenas tardes, eh, buenas tardes para todos, y, ahí está nuestro gran amigo, Sangama, también, todo bien, gracias a Dios, y aquí, desde Huancayo, eh, una buena charla, en esta tarde. Eh, gracias, Rossville, bueno, cuéntanos un poco, Rossville, aprovechando, que, que ya estás acá, eh, cuéntanos un poco, eh, ha ingresado también nuestro amigo, eh, Luis Sandoval, también, porque, se, se fue el, se fue el, la señal, tú sabes, que a veces, la señal, pues, no es tan buena, cuando uno está tan, tan lejos, Rossville, cuéntanos un poco, eh, de tu preparación, cuéntanos un poco más, de tu, de tu participación, en lo, en, en las Olimpiadas, eh, Rossville, porque, sé que has dado, tú, pues, has dejado todo, en, eh, en lo, en, en las pruebas que te ha tocado hacer, pero nuestros seguidores quieren saber un poco más, eh, de tu presencia, allá, en lo, en las Olimpiadas, Rossville. Bien, profe, a los Juegos Paralímpicos de Tokio, hemos llegado en las mejores condiciones, claro que la diferencia, el clima, nada más, que ha sido el, factor más duro que vencer, en esos momentos, pero gracias a Dios, se obtuvo, se obtuvo en ese momento, pues, un buen tiempo, que es 15-35, lo cual, ha sido el esfuerzo máximo que he hecho, y gracias a Dios, me posicioné entre los cinco mejores, y, bueno, ya, para ahora también, eh, he estado con algunas lesiones, desde hace un año atrás, no competía nada, y, bueno, tenía que cambiar muchas cosas, quizás me faltaba complementar, entre fortalecimiento, gimnasios, cosas que a veces, no lo hacemos, entre muchos deportistas, y por eso a veces nos lesionamos, entonces, pues, más que nada, que también creo que en este deporte, que tener bastante paciencia, eso es lo que ayuda al deportista, que pueda, eh, recuperarse rápido, y, seguir entrenando, para competir, y llegar en las mejores condiciones, y ya pues, me tocó, este año, competir, los 5.000 metros, del Open, Lima, 2022, lo cual, pues, se estableció un nuevo récord, que es 15-27, lo cual, eh, me quedo satisfecho, porque siento que todavía, quizás, en las próximas competencias, puedo correr aún más rápido, entonces, también, los 1.500 metros, también igual, mejoré, tengo un récord de 4.16, antes corrí en 4.19, entonces, vamos por un buen camino, hasta el momento, gracias a Dios, estamos súper bien, ahorita ya, me enfocado en el plan maratón, porque voy a correr en diciembre, en Málaga, entonces, estamos allá, empezando. Claro, Rosville, qué, o sea, tú estabas en para, por un tema de lesión, qué se siente, Rosville, después de, de, de haber tenido, pues, buenos resultados, en el 2019, y, y otros eventos más, que has participado, en, en otras carreras, de, después de estar bien, qué se siente, estar lesionado, o sea, te, te, frustra bastante eso, o, o qué has sentido tú? Bien, profe, yo creo que la lesión es parte, siempre, todo lo deportista, a veces, de repente, nos lesionamos de una otra forma, hay varias cosas, ¿no? Que uno puede ser por estrés, otro puede ser desbalances, fortalecimientos, u otras puede ser malapisadas, y todo, entonces, bueno, yo en caso mío, la lesión la tomo con, bastante calma, tranquilidad, porque, sí o sí, de hecho, que vamos a recuperarnos, y vamos a tener la oportunidad, de competir, quizás, no, si, si acerca una competencia, tan pronto, y estamos lesionados, pues, nos toca solamente, tener paciencia, y eso, ayuda mucho, la emoción, en todo, para llegar a una competencia, no alocarte, no estar ahí, desesperado, y nada, pues, yo, gracias a Dios, he sabido manejar eso, y, este año, he tenido dos, dos lesiones súper fuertes, también me hicieron parar, así, al seco, no pude hacer nada, y, bueno, y, superando todo eso, creo que ya, para entrenar, es, aún mejor, porque vienes aprendiendo muchas cosas, qué es lo que se necesita, para, evitar, estar lesionándose, de vuelta, en lo, en lo mismo, ¿no? Y, entonces, de hecho, que muchos otros deportistas, se estresan, se frustran, y ya piensan, que, pues, ya no van a volver a correr, y todo, pero en caso mío, no, tengo, tomarlo con bastante paciencia, eso, eso es lo que me ayuda bastante, a recuperar más rápido, porque si no, pues, es peor, lo agravo, y, pues, paro por largo tiempo, y no es, no es bueno para, para el deportista eso. Siempre es bueno escuchar, de ti eso, Rosville, tú sabes que, yo, me acuerdo, pues, de tus, de tus inicios, también, hemos entrenado juntos, y, yo sé que tú, en ese aspecto, tienes bastante paciencia, cualquier cosa, siempre lo, o sea, lo tomas con un, o sea, con un buen humor, y, y, a recuperarse, qué bien, Rosville, y me da un gusto, verdad, que nuevamente estés, saliendo, pues, ya con fuerza, ¿no? porque, recién hace poco, rompiste tu, tu récord, también, de los, o sea, de los cinco mil, o sea, eso quiere decir, ya, o sea, que tú regresas, como se dice, la maravilla, Rosville, regresa con fuerza, ¿no? Con más fuerza, sí, claro, con más fuerza, con más, quizás, más, la mente más fuerte, también, porque día a día, siempre se aprende muchas cosas, y, tienes que sacar el provecho, en esos momentos, y eso ayuda, pues, que, en tu competencia, lo desarrolles, de la mejor manera, ¿no? Entonces, estamos de, de regreso, como dice, y de la mejor manera, ahora, seguir, prepararnos, porque las competencias, ya se acercan muchas, ya lo más pronto, en este año, pues, la maratón, el próximo año, el mundial, y los para, para Americano, Santiago y Chile, ¿no? Qué bien, Rosville, eso vamos a seguir conversando, más adelante, gracias, pues, por siempre estar acá, prestos, para, para darnos, pues, unos tips, unos consejos, para todo lo que nos están viendo, te manda saludos, nuestro amigo, Hugo Estrada, también, Hugo Estrada, un gran, el gran amigo, Huguito, sí, gran atleta, también, gran persona, Huguito, es, eh, un buen, eh, deportista, también, que siempre, eh, está todo, pues, en el entrenamiento, te envía saludos, Saludos, Huguito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Lo malo que no nos vemos, pero, pero mentalmente, sí, mentalmente, sí, sí, eso es lo bueno, qué lindo es, qué lindo es conversar contigo, Rosville, como siempre, con tu, con tu, con tu chispa, con la chispa, ese es bueno, ese es bueno, yo creo, ese es bueno, yo creo que, de una persona, y eso es lo que te caracteriza, también, hacer mejor, Rosville, te felicito, gracias, gracias, ahora vamos a conversar con nuestro amigo, Luis Sandoval, Luis Sandoval, está radicando en Cusco, también es un gran atleta, medalla de, de plata, en lo, en lo, en los Parapanamericanos 2019, Luisito, bienvenido, pues, en la hora de, 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 de Lima, córrese, que se ha cortado, la, la transmisión, pero, pero cuéntanos un poco, Luis, qué está haciendo nuestro amigo Luis, en qué está nuestro amigo Luis, sé que competiste, pues, en los, en los Parapanamericanos 2019, y cuéntanos un poco de ti Luis, cómo así te iniciaste, porque, porque primera vez que te tenemos acá, cuéntanos un poco, cómo, cómo te va, cómo estás. ¿Qué tal profesor? Sí, pues, a veces un poco la, la señal, nos, nos fue una mala pasada. Bueno, yo me inicio, aproximadamente, el 2003, el 2014, competencia de calle, ¿no? En esas que organizan, las municipalidades, que las empresas, gracias a la, al apoyo de un amigo, que, que me habló de esto, porque antes, antes no, no sabía nada de lo que era, de, el atletismo como tal, y, y bueno, me enamoro de, prácticamente, de este deporte, empiezo a participar, en diferentes competencias de calle, sin ningún entrenamiento, sin ningún entrenamiento, tuvieron que pasar años para, para, de alguna forma, agruparme, con algunos amigos, ¿no? Como usted bien conoce, mi amigo Víctor Espinosa, anteriormente con los FUA, luego con Yo Soy Sus Ojos, todo ha sido un proceso, un proceso lento, pero, pero bastante, bastante grato, y, y gracias a Dios, con bastante buenos frutos, ¿no? Qué bien, Luis, pero cuéntanos un poco ahora, eh, ¿cómo ha sido tu preparación para el, para el 2019? Luis, cuéntanos un poco, porque, porque agarrar, pues, una medalla de, de plata, como se lo dije a, a Rosville hace un momento, cuesta, cuesta bastante, ¿no? porque es, es entrenamiento, es dedicación, es, es disciplina, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, Luis. Sí, de hecho, es bastante trabajo, disciplina, constante aprendizaje, y en nuestro caso, también constante apoyo, ¿no? Porque, eh, hemos pasado, en el proceso, hemos pasado diferentes etapas, en mi caso, igual como en el caso de muchos chicos, eh, de iniciar por puro gusto, por puro placer, a, a una etapa competitiva, entonces, se necesita, eh, más entrenamiento, mayor disciplina, y un entrenamiento constante, día a día, y, y como dije anteriormente, en nuestro caso, necesitamos apoyo, el apoyo de un guía, que es bastante importante, es primordial, si no, no pudiésemos competir, eh, todo se dio gracias a, a que pude, eh, se me dio la oportunidad de venir a Cusco, a entrenar con el profesor John Cusi, con él no planteamos, eh, con él fui a los Juegos Paralímpicos, en el 2016, y después de eso nos planteamos, y poder llegar de la mejor forma a Lima 2019, ¿no? Y ya estando aquí en Cusco, de hecho, eh, esa dedicación, esa, esa disciplina, se, se fortaleció, el entrenamiento, fue mucho más intenso, hemos, tuvimos bastantes, eh, competencias previas, tanto en pista, y sobre todo en calle, ¿no? Porque a veces, no, no, no se dieron mucho las oportunidades de poder salir, eh, fuimos a algunos viajes, pero, usted sabe que para ir mejorando hay que, hay que competir, hay que competir bastante, hay que, hay que sentir esa adrenalina, hay que, hay que sentir esa motivación constante, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar la forma, y, y nada, y gracias a Dios se dio, llegamos de buena forma a Lima 2019, conseguimos una medalla, eh, como dije anteriormente, la prevención fue fuerte, ¿no? Fue, utilizamos diferentes, diferentes métodos, en diferentes tiempos, ¿no? Fue, fue algo bastante planificado, y, y bueno, y, y al final dio su fruto, y fue bastante emocionante, bastante bonito poder, poder estar en el Perú, y ganar una medalla, ¿no? Poder competir en Perú, y ganar una medalla. Claro, eh, me imagino que uno se siente, pues, eh, feliz, ¿no? De, 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 de haber logrado el, el objetivo de, de, de entrenar, pues, y, y de tener una buena disciplina, y aparte, de, de que ustedes, en verdad, necesitan un, un guía, ¿no? No, no solamente son, son ustedes, sino también necesitan un guía, dos guías, para que estén con, con ustedes, y, y, ¿cómo has hecho eso, Luis? Eh, has tenido, eh, bastante apoyo de, de parte de John Cusi, con, con, con los alumnos de ellos, ¿no? Sí, es un, es un, es un, es un trabajo en equipo, eh, solo no podemos llegar a ningún lado, o, o, o sería mucho más complicado, el apoyo de John ha sido, ha sido fundamental, fundamental, John es de las personas que, que admiro bastante, de las personas que, que, que le gusta aprender, y, y le gusta apoyar, ¿no? Sobre todo eso, o sea, más allá de lo que es, un gran atleta, es un, un gran entrenador, y sobre todo es una gran persona, eh, y su grupo también, eh, con los chicos aquí, hasta el día de hoy, ¿no? Venimos, también vienen aprendiendo, a guiar, o sea, no, no solo, no solo tenemos un guía, dos guías, sino, tenemos a veces a la mano, hasta el mismo entrenador, para que nos apoye con los entrenamientos, ¿no? Claro, me imagino, eh, se siente, eh, bastante apoyo, ¿no? Por, de parte de, de John, como, como tú dices, John es un, un profesional, aparte es un atleta de élite, sabe, sabe las, las necesidades, lo que, lo que se necesita cada, o sea, cada atleta, ¿no? Y, y me da un gusto, me da un gusto, verdad, que, que, que hayas mejorado allá en el, en el, en el Cusco, y eso es muy bueno, más adelante estaremos conversando más, eh, sobre ti, Luis, que nos vas a ir contando, pues, ahora vamos a conversar un rato con, con Carlos Zangama, eh, Carlitos, cuéntanos un poco, eh, eh, qué se viene ahora, más adelante para, para Carlos, pero cuéntanos un poco tu, tu participación, en los eventos, tanto nacionales, e internacionales, Carlitos. Eh, profesor, lo último, bueno, eh, acabamos también de, de mejorar un poquito el tiempo, ¿no? Eh, y eso es lo que me pone, eh, feliz a poder entrenar, eh, o ponerle más empeño en los entrenamientos, ¿no? Eh, bueno, no solamente ha sido mi persona, hemos venido del Team Huancayo, la cual, pues, yo creo que de una u otra manera, cada una ha, ha cumplido con sus expectativas, ¿no? Tanto mi persona, como la maravilla, Efraín, nos hemos, o sea, mejor dicho, hemos venido, hemos venido a cumplir lo, 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 lo que tanto, lo que, lo que tanto uno sueña todos los días, lo que es, no solamente ganar una millada, sino también bajar los tiempos, lo que más, lo que más interesa, ¿no? Eh, bueno, ahora mismo, eh, un tema de competencias internacionales, eh, todavía no tenemos, este, digamos, este, algo ya definido, ¿no? Eh, pero lo que sí, eh, nos deja esta competencia, de que con esta, con este tiempo que, que acabo de hacer mi persona, eh, me da un lugar para yo poder participar en el mundial del año que viene, ¿no? Espero estar presente para ese evento, ¿no? Eh, bueno, pues, tenemos eso, tenemos también lo que es, bueno, ya no falta nada para el año siguiente también, que es, pues, eh, Chile 20, 23, y esperemos llegar en buenas condiciones, ¿no? Vamos a seguir echándole más ganas, vamos a seguir, eh, corrigiendo algunas cosas que al día de hoy también no se ha podido mejorar, y, y nada, pues, ¿no? Eh, vamos a, vamos a seguir, digamos, echándole más ganas a los entrenamientos, como lo dije al principio. Eh, ¿qué se siente, eh, de, de ir mejorando cada día más, y de, dejar muchas cosas, Carlos? Sé que, sé que tú estás un poco más, eh, alejado de tu, de tu familia, que estás en, en, en Huancayo, y tu familia está acá en Lima, o sea, sientes un vacío, o, 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 o qué se siente, ¿no? O sea, de, de, de parte tuyo, y también, qué se siente, eh, después de, yo sé que es un sacrificio, o estar lejos de la, o sea, de, de la familia, pero, ¿qué se siente, pues, eh, mejorar cada día más, eh, dejando la familia? Uno se siente satisfecho, ¿no? ¿no, Carlos? Yo creo que sí, al margen de, de los tiempos, yo creo que esa satisfacción queda en uno mismo, de haberlo, de haberlo logrado, ¿no? Eh, volviendo al tema de la familia, también yo ahora mismo ya me encuentro con mi familia, bueno, ahí tomó una decisión bastante, digamos, este, digamos, drástica, ¿no? Eh, yo ya, o sea, mi familia ahora ya se encuentra conmigo, ¿no? O sea, como te digo, hemos hecho varios cambios, y es uno de los cambios más grandes que he podido hacer al día de hoy, ¿no? Como te digo, yo ya me siento más, más tranquilo, al saber que, que mi pareja está conmigo, al saber que mi hijita está también conmigo, eh, eso me pone, digamos, eh, un poco más feliz, ¿no? De ya no estar pensando de que hoy no lo voy a ver, o, o, o mañana sí, ¿me entiendes? Ahora sí, pues, este, yo creo que con eso yo puedo estar más tranquilo, ¿no? Porque ya tengo a mi familia en mi lado, ¿no? Y es una de las cosas, es una de las cosas que vine aprendiendo durante, durante todo este tiempo de, de, del tema del atletismo, como lo viene haciendo de manera profesional, ¿no? Ah, qué bien, eh, Carlos, bueno, ese es bueno, en verdad, tener a la familia cerca, porque eso te da también un poco más de, de, de tranquilidad, de tranquilidad, saber, saber de que, de que tu hija está bien, y todas esas cosas, ¿no? Qué bien, eso es, eso es lo bueno, pero yo creo que eso es también algo de, que tú tomaste una decisión, porque en verdad, eh, te va a ayudar bastante, te va a ayudar bastante en tu, en, en tu mejora, me acuerdo cuando tú también empezaste en este, en este deporte, y, yo sé que tú, pues, le has dado al, al cien por ciento, todo se puede, hay un dicho que dice, todo se puede, mientras uno sea disciplinado, disciplinado, sea constante, sí. Yo creo que sí, tienes toda la razón, todo depende de uno mismo, yo creo que, si le pones ese, ese, ese extra, ¿no? Ese, ese, ese compromiso, esa iniciativa, de ser perseverante todos los días, a veces las cosas no te salen bien, pero, es ahí donde tú tienes que avanzar, ¿no? Es donde ahí, es donde tienes que seguir avanzando, tienes que seguir intentando, y las cosas se van dando, ¿no? Qué bien, Carlitos, ahí te envía muchos saludos, y César, Izaguirre, Paredes, Carlos, un consejo para las personas que sufren de un accidente, y como héroe del ejército, un fuerte abrazo, dice. Quería aclarar, quería aclarar esa parte, yo no, no soy miembro del ejército, yo el accidente lo sufrí cuando era, cuando era niño, ¿no? Netamente ayudando a mis padres, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que, que, que a veces uno se cohibe, ¿no? Cuando a veces le pasa un accidente, es lo primero que lo que, lo que viene a la mente, ¿no? De tener ese, a veces te sientes avergonzado, tienes ese temor de que, qué es lo que te van a decir las personas, pero no, yo siempre digo, ¿no? Todo depende de uno mismo. Si uno le pone, esa iniciativa de querer hacer las cosas, yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Como siempre lo he dicho y como siempre lo voy a repetir, las personas con discapacidad, solo necesitamos una oportunidad que nos dé la sociedad, ¿no? O sea, nosotros nos podemos, nos podemos, digamos, nos podemos, digamos, este, ya sea en lo laboral, ya sea en lo, en lo sensual, en cualquier cosa, nosotros nos podemos, digamos, este, enfocar, ¿no? Solo necesitamos una oportunidad que nos den, ¿no? Y eso es lo que siempre digo, ¿no? Todo depende de cada uno, de cómo lo quieren ver más adelante, ¿no? Qué bien, Carlos, eso es, eso es bueno escuchar, ya, ya está respondido. Seguro quizás te, te dijo eso porque, como te ve con el corte militar, seguro, de repente, no, pero sí, por parte, por parte de mi familia, toda mi familia, son militares, el único que no es militar es mi persona, pero es mi look, es mi corte que me gusta, ¿no? La cual en este caso es la que me identifica, ¿no? En cualquier competencia, tú ves un pelado, bueno, ya saben quién es, ¿no? Es una bromita, Carlin, siempre, siempre hay que estar, claro, siempre hay que estar con esa chispa como a usted, les caracteriza, ¿no? En verdad, a mí me da un gusto porque hemos entrenado los tres juntos, tanto Carlos, tanto Rosfield, tanto Luis Sandoval, los tres. Usted no conoce desde los inicios, profesora, todo, o sea, tenía la oportunidad de compartir desde los inicios. Por favor. Sabe cómo es el ambiente, Sabe cómo es la fecha. Aquí la gente está, un poquito, un poquito seria, ¿no? Pero no, el ambiente es chacotero, el ambiente es bastante agradable. Yo sé, yo sé, Luisito, tú sabes que eso, eso siempre me, me agrada de parte de ustedes, en verdad, conversar con ustedes es algo, algo, como si estuviéramos en familia, ¿no? Porque es parte, porque ustedes son parte de mi familia. Somos parte de una comunidad, al fin y al cabo, ¿no? Así es. Somos parte de una comunidad. claro. Así es, así es, somos parte de la familia, Luisito. Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro amigo Rosfield. Rosfield, cuéntanos un poco, ¿qué se viene para la, para la gran maravilla, Rosfield? ¿Qué se viene más adelante? ¿Cuál, cuál es tu, tu, tu meta, tus logros? ¿Qué es lo que quieres tú, más adelante, enfocarte? ¿A dónde va Rosfield? Cuéntanos un poco. Bien, profe. Ahorita, estoy ya en entrenamiento, ya en plan maratón, como te digo, voy a correr en Málaga, que es el 11 de diciembre. Entonces, quiero, quiero correr una buena marca, más o menos como para tener una referencia, para una invitación, quizás puede ser en Londres, que normalmente cada año se realiza el mundial del paraetletismo, en la, en el mismo evento, ¿no? Entonces, eso quiero hacer ahora, entonces, ya, tener también un poco de experiencia en lo que es la maratón, porque, he corrido maratón, pero, así, como recreativo, mayormente no es así como ahora, ya, bien dedicado al 100%, entonces, lo que ahora quiero es establecer un buen tiempo, dentro de todo lo que se puede, y, ya tener esa, esa experiencia bien en esta competencia, y también tener otra, la preparación exactamente, que ya se viene del mundial de paraetletismo, que es el siguiente año, en julio, que va a ser en París, entonces, quiero correr, llegar, en los 5.000 metros, dentro de los cuatro primeros, entonces, para clasificar directo a los Juegos Paralímpicos de París, entonces, eso es lo que quiero hacer, como lo mismo que lo hice en el mundial de paraetletismo en Dubái, pues, obtuve la clasificación directa para Tokio, entonces, esa es la preparación ahora, enfocado en eso estoy, y gracias a Dios, me está saliendo súper bien, y conociendo algún método, algo más, que me pueda ayudar a mejorar, está resultando, ¿no? Gracias a Dios. Parece que el audio un poco, que se ha, se ha ido de, de Rosville, hola, hola, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Ahí está, ahora sí ya, sí, ahora sí, ahora sí. No sé en qué momento se fue. Sí, 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 así es, así es, bueno, Rosville, cuéntanos un poco, tú tienes un, tenías ya, un guía, que ahora, ese guía, está ganando muchas carreras, o sea, está entre los, está entre los, los tres mejores a nivel nacional, o sea, hablamos, pues, de, 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 de Río Férnida, ¿no? Porque Río Férnida también fue uno de mis alumnos, eh, pero se fue, pues, para, para apoyarte a ti, a, a Huancayo, pero ahora está, pues, Río Férnida está imparable, en verdad, eh, es un chico que ha mejorado bastante, pero cuéntanos un poco de él, eh, eh, Roswell. Sí, profe, yo creo que, el objetivo de cada persona, de cada atleta, de cada deportista, es, llegar entre los mejores siempre, ¿no? Es un gran reto que se pone uno, de verdad que, estoy súper, súper bien, agradecido, de mi gran amigo, Río Férnida, de Carlitos Guevara, de, los guías actuales, que es, Braulio Villalba, José Luis Rojas Ramos, lo cual Férnida, pues, ha destacado mucho este año, ha corrido súper, buenas marcas, en la media maratón, y entonces, eso, habla mucho de la preparación, y la dedicación, que lo va poniendo, ¿no? Día a día, yo creo que, puede para más, entonces, sí, en eso está, y yo creo que, tenemos, Férnida para rato, todavía, mejorando una buena marca, quizás también, que es la distancia de maratón, entonces, está súper bien, súper contento, con esos resultados, y también, los cercanos a él, también nosotros, bueno, somos como, se puede decir, como familia, día a día, estamos acá, juntos, en el mismo departamento, y, juntos, juntos entrenamos, entonces, eso, también motiva a nosotros, ¿no? Todos, entre nosotros, a ellos, ellos a nosotros, y entonces, eso es la unión, de los deportistas, y individualmente, competimos aún mejor, quizás. Qué bien, Rosfield, pero, perdiste a un buen guía, pero, ahora tienes un excelente guía, también, ¿no? Que es José, José Luis Rojas, ¿no? José Luis Rojas, es un atleta de élite, que ha ganado muchas carreras, y es uno de los, de los mejores atletas, también, acá, de nuestro país, ¿no, José? Sí, profe, lo que pasa, es que, el trato, con nuestro amigo, Farrinan, era, pues, hasta Tokio, ¿no? Y él dijo, pues, quiero darme esa oportunidad, de competir, solo, y entonces, ya no te preocupes, ¿no? Es, es la idea, de que, también, saque provecho, ¿no? Porque, cada, cada atleta, tiene su objetivo propio, entonces, yo no, ¿para qué decirlo? ¿No? ¿Para qué vas a competir? ¿Para qué tú vas a ser mi guía? No, tampoco es eso, ¿no? Sería egoísta, de mi parte, pero no, la verdad, quedamos en los mejores términos, así, conversando bien, súper bien, y entonces, pues, propusimos a José Luis, de guía, pues, es uno de los mejores atletas, de Perú, también, que en los 5.000 metros, tiene la segunda marca, y también, Braulio Villal, porque también es un gran atleta, que también ha representado, al Perú, en los sudamericanos, en algunas carreras juveniles, en el Mundial, y lo cual, los guías, así, así, súper fuerte, de verdad, gracias a Dios, aún así, todavía, con Ferranant tratamos, a veces entrenamos, ahí estamos, pues, ¿no? Como amigos, como familia, de verdad que, de eso se trata este deporte, compartir ahí momentos. Qué bien, Rosville, o sea, lo más importante es, como tú dices, llevarnos bien, el deporte es una familia, y eso es lo que les une a ustedes, aparte, el carisma que tienen ustedes, pues, con todos, ¿no? yo creo que es un gusto, y es un honor de estar con ustedes, siempre entrenando, ¿no? Y, y nada, o sea, yo creo que tienes, ahora tienes dos guías que son profesionales, y yo sé que tus objetivos, va a llegar Rosville, o sea, tú quieres, poco a poco vas mejorando, y vas rompiendo récord, ¿no? Tenemos todavía Rosville para ratos, ¿no? Claro, de hecho, objetivo es, pues, romper los 15 minutos, y, pues, ya, ahí sí, meterle miedo a los, a los de, pues, que se puede decir a los mejores del mundo, ¿no? Entonces, eso siempre es de cada deportista, no es ser ni orgulloso, ni nada, sino que, esa es tu meta, quieres llegar entre los mejores del mundo, entonces, eso es lo que queremos hacer, para eso se trabaja duro día a día, entonces, pues, gracias a Dios, ahí tengo dos guías, y, gracias a Dios, son súper humildes, eso es lo principal, les gusta compartir ahí su tiempo, sin eso, no se podría tampoco entrenar, ¿no? Qué bien, Rosbill, y, nada, o sea, tienes unos buenos guías, que, como, como dice, ellos son, ellos son tus ojos, ellos son tus ojos, y, y eso es lo más, lo más importante, que apoyemos, apoyemos a todas las, a todas las personas, a todos los chicos, en verdad, personas con, con discapacidad visual, que necesitan un guía, y eso también, pues, hace crecer a uno, tanto como persona, tanto deportivamente, ¿no? ¿Vos, Vir? Claro, sí, de acá, también enviarle un saludo, para todos los guías voluntarios, de la asociación, Yo Soy Sus Ojos, de verdad, que de ahí salimos también nosotros, como, como atletas, Yo Soy Sus Ojos, son, como se puede decir, captadores de talentos, de atletas, entonces, ahí de hecho, que quizás, salga otro más, entonces, agradecerlo mucho a Yo Soy Sus Ojos, que, hace esa gran, gran labor de, entrenar, ¿no? Entonces, no solamente quizás competitivo, sino recreativo, comparten sus tiempos, y eso es bueno, y esperemos, pues, que se sumen más guías voluntarios, donde estén, a nivel nacional, y eso, y eso es bueno. Qué bien, Rosville, qué bien, gracias Rosville, vamos a seguir conversando más adelante, vamos a saludar a todos los que nos están viendo, a William Valdivia, gracias por su aporte, campeón, dice Marta Villalobos, yo soy Sus Ojos, qué gran labor de lluvia, dice Alberto Opeón Ruiz, dice, ejemplo de perseverancia, disciplina, unidad, trabajo en equipo, gracias por su consejo, campeones, dice, arriba Perú, Pedro Llaves, Jennifer Araceli, Rosalía Herrera, Lisbeth Medina, Cris Camacho, grande, campeón, dice Marta Villalobos, Carlos Serna, Rosalía Herrera, Jesús Helmut, todos te envían saludos ahí, gracias, Rosville, grande, Rosville, Helen Serna también, Rosalía Benita de la Cruz, que es excelente, muy bien, campeón, dice, Denis Mejía Alvarado también, esa es la actitud, trabajo en silencio, y con perfil bajo, dice, y Jesús, claro, es un corredor, no tiene límite de velocidad, da lo mejor de ti en cada kilómetro, dice, es bueno recibir buenos augurios y felicitaciones de todo lo que nos están viendo, pues, en vivo, Rosville, gracias Rosville, ahora vamos a seguir conversando más adelante, Rosville, vamos a conversar con Luisito Sandoval, Luis, cuéntanos un poco, qué se viene para Luis más adelante, bueno, hace poco subí en el Open, después de una larga lesión, y después de tres años volví a competir, qué se viene, qué se viene, bueno, algo todavía no tenemos, o por lo menos yo todavía no tengo una competencia cerca, planificada, pero, pero igual, ya estamos analizando con el entrenador, ver alguna, alguna participación, porque es importante, mantiene la motivación, mantiene el objetivo, y ese es un proceso, ¿no? Como, como le dije anteriormente, estoy saliendo de una lesión de varios, de bastante tiempo, ¿verdad? De bastante, más de un año y medio lesionado, como dijo también Maravilla, es parte, es parte del deportista, ¿no? Parte del deportista es free lesiones, a veces demora un poco más, a veces menos, solemos frustrar, pero, pero, bueno, algo que tengo claro es que, no hay que quedarse ahí, ¿no? Abajo, hay que, hay que saber, hay que aprender a levantarse, y volver con, con mayor fuerza, ¿no? Y eso, gracias a Dios, me fue, técnicamente, me fue bien en el Open, para lo que, para lo que veníamos, hace, ¿cuántos era? Un mes hemos vuelto a entrenar, de cero prácticamente, yo estuve también, una temporada por, por Huancayo, estábamos a entrenar súper bien, preparados para los Juegos Paralímpicos, lamentablemente no se dio, pero, de aquí en adelante, se vienen muchos eventos, así que, que ahí, manteniendo la motivación, y, y planteando siempre el objetivo, ¿no? Se viene Santiago del 23, se vienen, seguramente, algunos eventos, también nos comentaron que, en Lima, el próximo año, va a haber otro evento, así que, que ahí, hay que estar nada más, alertas y preparados, ¿no? Claro, ¿qué se siente, Luis, estar de para, mucho tiempo, o sea, ¿cómo lo tomaste tú? Porque, en realidad, a veces, cuando uno está acostumbrado, ya, a estar en, en un buen nivel, siempre, estar activo, ¿qué se siente estar parado? O sea, cuéntanos un poco. En lo personal, sí me chocó, me chocó, porque, venía entrenando muy bien, estábamos en México, veníamos, con los muchachos de Huancay, con Carlitos, con Maravilla, con Efraín, estaban entrenando súper bien, me encontraba en un, quizás en uno, en un gran momento, estabas ya listo para competir, y, y bueno, me lesioné, me chocó bastante, igual, intentaba mantener ahí la motivación, pero, pero, se me fue complicado, porque, a veces la ansiedad nos gana, y a veces nos pasa mucha deportista, ¿no? Que nos gana la ansiedad, nos gana, eh, un poco la frustración, cuando ya nos sentimos un poco mejor, volvemos, y al final, termina generando otra lesión, ¿no? Ese fue mi caso, pero, pero nada, ahora en verdad, con toda la actitud del mundo, de, de volver con todo, de mejorar, y sobre todo, algo que a veces solemos perder un poco, en la etapa competitiva, ¿no? Disfrutar también, disfrutar de los procesos, y, y bueno, y, después de un año y medio, podría decir que, que de cierta forma, uno, uno continúa, en un constante aprendizaje, ¿no? Aprende un poco a gestionar sus, sus emociones también, sus sensaciones, sus tiempos, porque, estamos tan dedicados a veces a entrenar, que, que, que no, no, no hacemos otras cosas, o, o quizás queremos hacer, pero, como que lo dejamos, porque, porque a veces el entrenamiento es fuerte, y nos demanda, nos demanda bastante tiempo, y bastante esfuerzo, bastante energía, pero, no, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo, y, y uno, como, como le dije anteriormente, sigue, sigue aprendiendo, a veces, podemos aborrechar en otras cosas, en hacer otras cosas, ¿no? Eso sí, eso sí, Luis, bueno, sobre todo, mantenerse un poco, algo ocupado, mantener un poco, no sé, sobre todo, ocupado, más que preocupado, ¿no? Claro, eso es, lo más importante, tomarlo por el lado bueno, ya que, que, tienen tiempo nuevamente, para, para volver, pues, a su nivel, ¿no? Al final, al final, al final todo pasa, ¿no? O sea, al final, o, muchas, muchas situaciones pasan, así que, que ahora sí, estamos con toda, nuevamente con toda la actitud, y también con las condiciones de, de poder volver. Qué bien, Luis. De la mejor forma. Ese es lo bueno, ese es lo bueno, actitud, actitud, perseverancia, y ser constante, ¿no? Ser constante, eso, o sea, te lleva, pues, al éxito. Luis, ¿algún saludo para todos los que nos están viendo? ¿Alguna recomendación para todos los que nos están viendo en vivo? No, bueno, en principio, agradecerles siempre la muestra de apoyo, para, para los deportistas. A veces, no sé, a veces, nos encasillamos mucho en ciertas cosas, y a veces no nos damos cuenta, pero en verdad, siempre la gente está ahí, y agradecerle primero por eso, ¿no? Y bueno, y segundo, también, siempre pedir, esa, esa empatía con los demás, ¿no? En este caso, dentro de un par de días, estamos conmemorando, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, y bueno, y suena bonito en letra, en palabra, pero, pero es más allá de, es más allá solo de una, de una celebración, de una conmemoración, ¿no? son acciones, acciones día a día, y pedirles eso, ¿no? Siempre tener empatía, con la persona con discapacidad, con la persona que siempre necesitan, una mano, ¿no? Y eso, eso principalmente, profesor. Nosotros, sí, nosotros estamos haciendo, pues, este programa, también, justamente por eso, ¿no? conmemorando por las personas con discapacidad, y siempre, pues, la Municipalidad de Lima, siempre está pensando en todo, ¿no? Y se agradece bastante, este, ese apoyo de las instituciones, esa, y, y nada, igualito, es, no solo es de las instituciones, también es de la, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y siempre solicitar ese, ese apoyo, esa empatía, esa, un poco sembrar, esa, esa cultura de, de, de solidaridad, ¿no? Gracias, gracias, Luis, y desearte muchos éxitos, pues, y, y nada, ya más adelante estaremos conversando más cosas, quizás, pues, en otra entrevista, ya de, de, de más logros que, que nos regales para el Perú, Luis, un fuerte abrazo. Nada, un fuerte abrazo por este, profesor. Igual, gracias a todos. Gracias, Luis. Ahora vamos a, a, continuar, pues, con, con Carlos Zangama. Carlitos, eh, eh, alguna recomendación, algún saludo para todo lo que nos están viendo en vivo. Sí, agradecerles a todas las personas que están sintonizando, ¿no? Eh, esta charla, la cual no solamente es conmigo, sino también con mis compañeros. Eh, nada, pues, muy agradecido. Espero que, como siempre lo he dicho, ¿no? Espero que no sea la primera, la última entrevista que tengamos, ¿no? Eh, para poder seguir compartiendo, no solamente experiencias, sino también, digamos, este, consejos que a veces, eh, el público tiene hacia nosotros o nosotros hacia ellos, ¿no? como dijo Maravilla, a veces somos personas que motivamos también a las demás personas a seguir con sus objetivos y a la misma vez también son aquellas personas que con sus palabras, con sus mensajes son las que nos motivan son las que nos motivan para seguir adelante, ¿no? ¿no? nada, desearte muchos éxitos pues a ti y a tu familia también y sigue adelante y quizás más adelante sigamos conversando más sobre tus triunfos y logros que nos des al a nuestro país. Mucho, muchísimas gracias profesor Capas. Gracias Carlitos. Bueno, ahora vamos a escuchar pues las palabras de la maravilla Rossville. Rossville, algún consejo, algún consejo para todo lo que nos están viendo en vivo, algún saludito. Bueno, profe, de verdad, gracias por la invitación esta tarde, una bonita charla, de verdad, y a todos los que están presentes, agradecerlo mucho por sus alientos de cada día, su motivación, sus palabras, todo eso ayuda a nosotros que podemos seguir adelante. De verdad que yo cumplo ya 12 años el 16 de octubre, justamente yo perdí la vista en un accidente, no sé si era coincidencia, si era cosa de la vida, es las cosas suceden por algo, como dicen, con motivo o creo que casualidades no existen, entonces hay un motivo o puede ser que se dice pues para dar un ejemplo, algo para la sociedad, de verdad que tomar las cosas así en lo realista, tomar el sentido de la vida siempre, seguir adelante, no quedarse, porque si tú no trabajas para ti o para tus alrededor, la verdad que nadie lo va a hacer por ti, entonces la idea es que pues cada uno luchemos por nuestros propios objetivos día a día, como nosotros lo hacemos, dentro de la situación que vivimos así, la sociedad quizás no sabe que existimos o no nos ve mucho, quizás porque falta mucha difusión, entonces la verdad que agradecido la vida, siempre, día a día, vivir como que pues será que el último día que vas a vivir, disfrútalo, para qué vivir amargados, para qué buscarse enemigos, más bien buscar más amigos, disfrutar esta vida que es hermosa, de verdad, quizás no es fácil, habrá muchas cosas, pero todo es trabajo, constancia, día a día, a levantarse con esos sueños, los sueños pueden ser sueños, pero si no lo trabajas, pues lamentablemente se queda en sueño, y agradecerlo todo, gracias profesor Ricapa, de verdad, un saludo para todos, todos, todos y al señor alcalde también, y estaremos próximamente quizás en otra entrevista. Gracias, Rosville, lindas palabras, lindas palabras de nuestro campeón, Rosville Guillén, y eso es lo que se quiere, o sea, estar bien, llevarse bien, vivir la vida feliz, yo creo que eso no cuesta, no cuesta mucho, no cuesta mucho, no cuesta ni un centavo, solamente estar tranquilo, llevarse bien, estar bien con todo el mundo, yo creo que eso es el éxito de una persona, y el éxito de una persona, pues, te lleva a ser grande, gracias Rosville por ser siempre humilde, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho a todos los atletas, siempre les digo a todos los atletas, la humildad te hace grande, yo creo que todos los atletas, mientras más triunfo tengan, mientras más sean famosos campeones mundiales, olímpicos, sudamericanos, panamericanos, todos tienen que ser humildes, y esa humildad les va a llegar a ser grande, ¿no es cierto, Rosville? claro, la humildad es lo que te lleva al éxito, siempre, donde vayas, la humildad es lo que resalta en todos tus logros, y, claro, cuando más logros tengas a nivel mundial, a nivel, no solamente quizás como deportista, sino como lo personal, o lo económico, o lo que sea, te va bien, aún más humilde tiene que ser en esta vida, no te cuesta nada ser humilde, solamente que con el orgullo lastimas, la indiferencia lastima a la persona, así es, así es, así es, así es, Rosville, gracias por tus lindas palabras, Rosville, nos has hecho a todos, con tus palabras, un poco despertar, ¿no? a todos, a todos, ¿verdad? seamos humildes, seamos humildes, llevémonos bien con todo el mundo, estar alegre, estar contento, eso no cuesta nada, la sonrisa, estar alegre, contento, te da un día más de vida, gracias, Rosville, y desearte los éxitos, muchos éxitos, Rosville, y un fuerte abrazo para ti, Rosville, un fuerte abrazo para Luis Sandoval, y para Carlos Zancama, muchos éxitos para ti, Rosville, en todo. Gracias, profe, igual un fuerte abrazo a la distancia, para todos, gracias. Gracias, gracias. Con nosotros estuvo Rosville Guillén Quispe, para atleta, gran campeón de campeones, Carlos Zancama, y Luis Sandoval, grandes, grandes atletas, grandes deportistas, en una edición especial, por el día de la persona con discapacidad. Nosotros, acá en el Perú, en la Municipalidad de Lima, siempre estamos pensando en todos. Un fuerte abrazo para todos, y ahora vamos pues, con el sorteo, ¿quién se ha sacado? A ver, vamos a ver, ¿quién se ha sacado? Los ganadores del pack de Genera, y a ver, vamos a ver, Shirley Morante, William Valdivia, Cris Camacho, Mari Villacorta, y Carmen Guerrero. Los cinco se sacaron su pack de Genera, y ya al número de teléfono que está en Lima, corre, contactarse ahí. Y el ganador, o la ganadora de las zapatillas, Aiguán, gracias a nuestro oficiador Aiguán, se llevó Luis Jiménez Palma, Luis Jiménez Palma, se llevó pues, las zapatillas Aiguán, gracias a nuestro oficiador Aiguán, y a todo el equipo, de la subgerencia de deportes, al equipo, de, que, que lideramos, pues ahí, está, está ahí, Milagros Aguilar, Alejandra, James, Rocío, y a todo el equipo, de la subgerencia de deportes, el paquete de Genera, ya, no es, no es proteína, por si acaso, el ganador es, del paquete de Genera, ya, ya saben, los, los cinco ganadores, que se han llevado ahí, o la ganadora, que se han llevado, los cinco paquetes de Genera, ya, es Shirley Morante, William Valdivia, Cris Camacho, Mari Villacorta, Carmen Guerrero, son los cinco, que se han llevado, los cinco paquetes de Genera, y cada uno, se lleva un paquetes de Genera, ya, así que, contactarse ahí al número, y, el ganador, de las zapatillas, es Luis Jiménez Palma, gracias a todos, un fuerte abrazo, para todos, y un buen fin de semana, esto ha sido, eh, una transmisión, especial, por el día, de las personas, con discapacidad, seamos, humildes, todos los deportistas, y también, felicitar, a todos nuestros deportistas, que, están compitiendo, pues, en el campeonato, sudamericano, Luzmeri Rojas, medalla de, de bronce, en marcha, también, eh, hemos agarrado, Evelyn Inga, ha agarrado, pues, medalla de bronce, y así, sucesivamente, estamos, eh, ganando medallas de bronce, de oro, y, a seguir adelante, chicos, con este lindo deporte, un fuerte abrazo para todos, y nos vemos hasta la próxima, gracias, buenas noches. Gracias.